Hola, buenos días, bienvenidas a esta clase de yoga, yoga inicial, vamos a dar la clase de yoga inicial, necesitamos una silla y una esterilla para hacer hoy la sesión, así que vamos a empezar a ponernos en la silla, sentada en la silla, vamos a apoyar bien los pies, la espalda recta, gira con tus manos en las rodillas, lo primero que vamos a hacer es notar cómo está el cuerpo físico, haces unas respiraciones profundas, un par de respiraciones estrellas profundas, y con tus ojos cerrados vas notando cómo está hoy tu cuerpo físico, te percibe tu cuerpo físico, haciendo como un recorrido, es parte del cuerpo, y no te encuentras de cómo está hoy tu cuerpo físico, estás tomando conciencia de tu cuerpo físico en este momento, aquí y ahora, en este distante, estás notando tu cuerpo físico, nota también tu cuerpo emocional, toma conciencia, fíjate en tu cuerpo emocional, tus emociones, tu estado de ánimo, cómo te encuentras a organizar en este momento, en tu estado emocional, en tu estado pues aquí está, los pensamientos, aquí y ahora presente, en este distante, en este momento están todos demasados al alcalde, entonces aquí y ahora sus vueltas del distante, así Y lo que vamos a hacer es mover un poquito los cubillos, vamos a empezar a mover las articulaciones. Me digo, muy importante tener las articulaciones con movilidad, para que sigan teniendo esa movilidad que necesitan. Cuando las articulaciones no se mueven mucho, se quedan estancadas, se quedan ahí, que cada vez nos va a costar más moverlas. Y también hay dificultades, nos animo a que todos los días hagas un poquito estos movimientos. Tobillo derecho, círculos, regla hacia un lado, círculos grandes, conciencia. Tengo que levantar el tobillo, movilidad, movimiento, hacia el otro lado también, en el sentido, ahoga, en el sentido. Ahora, con la primacidad, lleva los dedos hacia ti y lleva los dedos hacia afuera, dedos hacia ti, dedos hacia afuera. Si cambiamos el tobillo izquierdo, le voy a hacer círculos, tiros, notando cómo está el tobillo. Otra, con la primacidad, uno de ellos hacia afuera. Otra, con la primacidad. Vamos a mover las rodillas, para mover las rodillas, supecate la pierna y vas estirando, recogiendo la rodilla, 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 la rodilla. Una palmas y cambias con las dos manos, para que no tengas que hacer el esfuerzo con la pierna, hacértelo más fácil. Tira, recoges, estira, recoges, dando movilidad a tu rodilla. Las articulaciones tengan su movilidad. El día a día las articulaciones no se mueven mucho, les tenemos que dar más movilidad. Vienen muchas pocas articulaciones y nos permite mover todo el cuerpo. A ver todos los pies que aparecen, gracias a la movilidad de tus articulaciones. Venga, vamos a mover las rodillas, extirinamentos. Gracias. Para las piernas, con la espalda recta, y luego meten un poquito adelante, 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 un poquito, como si quisiera llevarlo hacia el sur. Baja un poquito. Fíjate que tengo los pies separados, los dedos abiertos. Hermanos, manudillas, baja de nuevo, baja de nuevo, despacito, despacito, despacito. Gira hacia la derecha, gira hacia la rodilla, baja despacito, baja despacito. Nota cómo tiramos de aquí, en esta zona. Nota cómo tiramos de aquí, en esta zona. Nota cómo tiramos de aquí, en esta zona del zumbar, un poquito. Y ahora bien, a la derecha, baja. Otra vez, baja, baja. Arriba, ex. Al centro. Ahora te dedicas a la izquierda. Gira hacia la izquierda, con la espalda recta, baja, baja. Despacito, ex. Movimiento muy consciente. Arriba. Baja despacito, estante atenta a tus movimientos, en tu cuerpo. No vas caminando. Arriba. Para no acertar. Sobre todo para no acertar. Baja despacito y quédate ahí. Quédate ahí un poquito. Ahí. Bien. Ahora, las dos piernas separadas, separa las dos piernas. Una vez que puedes llegar al suelo. Primero, apoya los codos. Si quieres, baja con la mano, baja con la otra. Si puedes decir que no llegas, pues te quedas siempre con las manos. Los codos aquí en las rodillas. Y baja a la frente. Si puedes llegar con las manos. Bajas, bajas, bajas. Y te quedas ahí un poquito. Un poquito. Y donde tú lleves, quédate ahí un poquito. Respira. Si puedes llegar con las manos. Mantienes los manos en el suelo. Un poquito más. Baja. Mucho más. Si no acertes, ya siempre recuerda que no te duela. Pero pues... Y despacito arriba, 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 fantástico, muy bien, bueno desde aquí vamos a mover hacia los lados, mira los pies, las piernas un poquito separadas, no estén juntas, no abiertas, con la espalda cerradita, medio derecha, vas a estirar desde la derecha, agárate el respaldo, y dos hacia atrás. Vuelves al centro, coge aire, suelta el aire, girate hacia la izquierda, inspiras en el centro, sueltas, bailas la cabeza, despacito, sin prisa, inspiras, sueltas el aire, inspiras, ahora abiertas, sueltas el aire. Y ya vuelves a acceder, muy bien. Bien, ahora bien, vamos a cerrar los puños, aprieta, 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 y suelta. Estirando los brazos, aprieta, 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 hacia aquí, y suelta. Eso, aprieta, girando los puños, aprieta, 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 y suelta. Estirando los brazos, aprieta, 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 fuerte, suelta. Y una vez más, aprieta mucho, y estira, muy bien. Desde aquí, entrelaza los dedos, vuelve las palmas hacia arriba. Y vamos a estirar hacia arriba todos, porque mantén ahí un poquito de estiramiento, que también se cuesta mucho. Puedes parar y volver a retomar. Venga, estira, aprieta, espalda, aprieta. Esa pierna es agradable, estirando tu espalda. Un poquito más. Y ahora, bajar los brazos hacia arriba. Así, hasta arriba. Las rocas al puño, y ya vas a mover los dedos y las muñecas. Dedos y muñecas. Dedos y muñecas. Al otro lado también. Eso, bien. Muy bien. Un poquito más a los hombros. Ahora vas a estirar los brazos derecha y estiras a la derecha. Dentro. Estiras a la izquierda e est Zooas de la izquierda. Dentro. Estira hacia la derecha. Tira hacia la derecha. Van a la izquierda, estira hacia la derecha. Vamos a hacer esos movimientos. Muy bien. Venga, una vez, venga. vas a llevar la mano derecha detrás de la nuca, y con el codo hacia arriba, vas a inclinar hacia abajo, la mano izquierda detrás de la nuca, el codo hacia arriba, te inclinas hacia el lado derecha, tirando el costado izquierdo, eso, cambiamos, mano derecha detrás, sube el codo, estira el costado, eso, cambia, mano izquierda, sobre todo, estira el costado, eso, y vuelves allá, una última vez, con brazo, mano derecha detrás, arriba, estira el costado, y vuelves, la última, arriba, mantienes un ratito, ya, voy bien, vamos a mover el codo en los rodillos, vamos a mover primero el hombro derecha, el hombro derecha, con el hombro derecha, con el hombro derecha, hasta la izquierda, con las tumbas, y hasta la – confidentialidad… … Los dos hombros adelante, los hombros adelante, los hombros atrás, muy bien, ya, mira, vamos a hacer ahora las panas plásticas, con tus manos detrás, fiel a los codos, barro con la vagina, suelta el aire, abre los codos y te llenas, junta los codos, suelta el aire, abre los codos, te llenas, junta los codos, te vacías, abre los codos y te llenas, junta los codos, te vacías, ahora vamos a girar hacia la derecha, abre los codos y te llenas, al centro, suelta, a la izquierda, abre los codos y te llenas, al centro, hacia, a la derecha, gírate, abre los codos, a la izquierda, a la izquierda, una última vez hacia cada lado, se llena, nos va a retirar los codos, se llena, se llena, te llena, te llena, reza, bajar los codos y aflojo un poquito, aflojo un poquito, de los codos, aflojo un poquito. Operando. Acabamos a mover el pie en un segundo momento y vamos a mover un poquito la altura, girándolos ahora vamos a hablar de esta movilidad un poquito de la estructura las caderas moviendo la amplitud nota la sensación ahora cambia el sentido a los lados a la silla para facilitarlo vamos a apoyar a adelantar el pie punta la mano sube los brazos estira la carrera y doble despacito puedes apoyar las manos aquí en el espalto puedes apoyar las manos un poquito más abajo eso es la cabeza las manos aquí para facilitar el subir con las caderas subes con más facilidad junto a los brazos estirar bajas hacia la silla donde tú puedas te sujetas bajas otra vez más subes arriba arriba bajas y cuando llegues abajo bajas y bajas ahí un momento la cabeza hacia la rodilla hacia la tira y no respira y no respira y después estira la espalda vamos a estirar por la piedra de la pierna también la espalda la forma más estira expiración grande profunda siente te doy cuenta de todo cuida ahí despacio la pierna despacito arriba suba y hacia izquierda pasa hacia izquierda repita la silla para que puedas estar acá punta las manos con un brazo estira hacia arriba hacia dos hacia izquierda llevada a la silla pasada 5 5 suba ahí despacito ahí suba de nuevo la primera corte ahí bajas de nuevo suba ahí despacito ahí suba llenas suba y bajas sueltas venga una vez más suba la silla y ahí quedate un ratito con las manos en la silla la frente es de la orguilla un ratito no deja que se estire un ratito arriba muy bien las piernas y en todo que tiene esta postura de la punta los pies firme las para la derecha los hombros hacia atrás y no te vas a sentir que en esa zona que has trabajado ya expira expira vamos a un pecho con los dos pies a la derecha los dos pies de arriba al final punta las manos sobre las manos de la silla para bajar despacito apoyarte y esta vez vas a bajar los brazos hacia el suelo ¿ve? aquí los brazos pecen hacia el suelo de tu yuglas para subir recuerda que la silla te va a ayudar ¿ve? apóyate la silla para el suelo vale te vas a quedar ahí un ratito brazos estirados hacia el suelo que crecen estirando las espaldas los lumbares con cuidado no te vas a dar tu postura esa postura que no te duela que puedas mantener un ratito más y ahora apóyate las manos de la silla para subir despacito o sea si apóyate de nuevo en la montaña nota la sensación de alivio espalda y ahora vas a separar un poquito más los pies vas a empillar el dedo en la tensa que es muy directa de la silla y ahora vas a poner la mano en el respaldo y te resulta muy difícil y puedes poner la tensa más tranquila ahora sí la mano aquí lo ves el pie izquierdo hacia el pie derecho hacia la silla y la mano derecha hacia la silla tu brazo el pie no sube y que inclinas 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 lo que tú puedas que quedas ahí apriándote la silla para que no duela para que no duela todo este costado todo este costado respira en tu lado viene arriba la mano viene arriba hacia la silla hacia la silla con tu mano izquierda hacia la izquierda hacia la izquierda hacia la izquierda hacia la izquierda eso es la mano izquierda aquí su brazo derecho arriba la mano izquierda apoyada en la silla tu brazo derecho arriba y te vas inclinando y te vas inclinando pero fíjate que bajas lateralmente no te hagas el trasero que está ahí no sabes hacia el fuego ¿de acuerdo? es decir toda la parte delantera apuntas hacia adelante no hacia el suelo sino bajas delante un ratito espina ahora estires claro la columna las cicatristales estiradas y fenomenalmente la silla alta y te quedas muerto en la montaña observante espina la sensación que va muy fuerte muy bien en la montaña y planta derecha en el suelo y en el suelo amullado ¿de acuerdo? desde aquí vamos a colocar el codo derecho en la rodilla en la izquierda arriba y en el suelo apóyate un ratito respiras si necesitas la silla puedes apoyarte en la silla para que sea más fácil apóyate en la silla para que tengas más apoyo que el codo de la silla entra hasta arriba bien espinas ya muy bien ahora un par de la silla vas a llevar las manos hacia el suelo un poquito las manos estires hacia el suelo hacia el suelo pues si no llegas esta falla está en la rodilla en el espillo o en la silla cambiamos la otra rodilla planta el pie derecho en el suelo para que tengas el codo izquierdo brazo derecho arriba te giras hacia este otro lado espinas hasta que estiras el lado que se está estirando mantenida el roso más espinas tienes eso vuelves para bajar la panza hacia el suelo donde tú llegues quédate un poquito mejor me desestime bien ya me tienes la silla del todo bien estamos ahora con las manos en el suelo manos y rodillas en el suelo vamos a hacer este movimiento subir y bajar de la columna arriba y abajo haciendo lo que llamamos el movimiento a tocar el lobo de gato sube hacia arriba el lobo de la panza la barbilla y el coxis se le tiene hacia adentro después el contrario columna hacia afuera perdón el coxis hacia afuera la barbilla alta en el suelo en el suelo en el suelo con tu columna con tu espalda también podemos dejar tus vértebras y vértebras pasando la movilidad que necesitan la espalda y vamos a estirar en el empeine y los dedos en el suelo con las manos no es solo que sientas hacia los talones con los empeines estirados cuando tienes ahí unos instantes después cambias apoyar los dedos te sientas sobre los talones puedes hacerlo con las manos en el suelo o puedes hacerlo así que es claro si es más intenso más duelo un punto más más potente como tú prefieras puedes apoyar las manos en el suelo o todo ahí con el verso hacia tus pies puedes hacer si ves que molesta si ves que duele hazte lo contrario fácil vas a estirar todo el ritmo levantas empenas vas a estirar todo el ritmo estupendo la última te vas a sentar es bueno te vas a sentar vas a tumbar de boca despacito te tumbas boca que te todas las espaldas calladas en el suelo ahora vamos a hacer un movimiento con los brazos las piernas para trabajar un poco la coordinación vas a subir el brazo derecho hacia el pecho y la pierna izquierda brazo y pierna contra subes y bajas trata de que la rodilla esté estirada ahora cambia de brazo izquierdo a izquierda derecha es decir brazo y pierna contra vas subiendo y bajando a tu ritmo rodilla estirada todo muy buenas eso se estira en la rodilla arriba a tres patitos no hay prisa también hace bien que sea el brazo y la pierna contraria brazo y la pierna contraria y abajo no hay prisa no hay prisa no hay prisa deja la pierna que resulta más mal y no hay prisa una vez más y cuando bajes para movimiento rojas vamos a trabajar un poquito los abdominales vamos a plantar el pie derecho en el suelo planta el pie derecho en el suelo con la pierna izquierda estirada vas a ir subiendo y bajando esa pierna arriba y abajo arriba y abajo a tu ritmo esta cama está en la abdominal hacia abajo los abdominales fortaleciendo es importante por tanto abrazo sacando tu espalda tus lumbares en la que es fuerte movilidad a tu pierna cadera hasta cuando también estás bajando y cambias y piedo plantado y la cabeza subida y baja a tu pierna y a tu pierna a tu pierna y a tu pierna Así ya vas parando, afloja en las últimas piernas, muy bien, ahora vas a acrotar tus pies Vas a llevar las rodillas hacia la derecha, la cabeza hacia la izquierda, espérate un poquito, espérate un poquito, espérate ahí, dejándose que se inspire la cadera Eso, espérate en cuenta que las rodillas están a la derecha, la cabeza mirando a la izquierda, espérate al lado contrario, torsionando tu espalda, columna Lleva ahí la atención, respira con profundidad, un poquito más Y cambias, rodillas a la izquierda, cabeza a la derecha, quédate ahí un ratito, respira, mantienes Vuelves al centro, estiramos piernas Vamos a agarrarte con las dos manos a la rodilla derecha y tiras hacia ti y tiras como fuera Mantén el estiramiento un poquito, piernas, espiras, mantienes Ahora pon tu mano detrás, una mano a la izquierda y sube la cabeza hacia la rodilla Baja la cabeza, estira la pierna y baja esa pierna estirada un poquito hasta llegar al suelo Ahora recogida la rodilla izquierda, ahora pon tu mano a la rodilla izquierda, prendas fuerte, empieza respirando Ya con una mano detrás de la cabeza, sube la rodilla mi? Y ahora pon tu mano detrás de la cabeza, sube la rodilla y sube la rodilla y sube la rodilla con la rodilla, un poquito más arriba. Dejas que se estira en el cuido el cuello. Eso es, abajo, estira la pierna, relaja. Muy bien. Recoge las dos rodillas, te abrazas a las dos piernas, mantienes ahí un poquito, respirando, apretando, muslos contra el abdomen, aprietas, respira. Ahora subes con una mano o con las dos, ahora estoy con las dos manos a la cabeza. Sube la frente, hacia las rodillas, quédate un poquito. Y ya abajo, la cabeza, los pies, estira las piernas. Muy bien. Anda sobre las piernas o las piernas al ando. Primero tiene un ratito. Espejo que se desconcepcionen las piernas. La pierna no tiende a echarse. Pues esta postura es muy beneficiosa para combatir el hinchamiento de las piernas. Si te despiertas. Incluso, si puedes ampliarlo en la pared, con la pierna, colocas así, en la pared, con las piernas en alto. Estas piernas se liberan de la presión, el congestoramiento, lo que tú quieres. Piernas en alto, respiras y dejas que toda esa circulación se ponga en marcha. Está estancada cuando están luchadas las piernas, está estancada. Cuando levantan las piernas, pues mueven con más facilidad la circulación. Chinchan. Queda tanto si tienes las piernas apoyadas en la pared, como si no, vas a mantener las piernas y vas a estirar los brazos por encima de la cabeza. Y piernas en alto, brazos por encima de la cabeza, respira. Ya despachito, bajas, apoya los pies en el suelo. Relanza, descansa. Bien, levanta los pies en el suelo, los brazos a lo largo del cuerpo, levanta los brazos a lo largo del cuerpo. Trae que estar una sensación de todo lo cual, los pies separados. Sube las caderas arriba. Si no es que te cuesta, pues apoya las manos aquí detrás en los glúteos, para empujar hacia arriba. Mantén en la zona de la postura. Si puedes hacerlo sin apoyarte, pues mantén ahí. Si necesitas apoyarte, pues quédate ahí. Las manos empujando. Y respiras. Y despachito, bajas. Gira las piernas. No, descansa. Muy bien. Eso, pero. Vale, es cuarto. Te vas a colocar de lado. Te vas a sentar en el suelo. Y te vas a poner más claro de los pies. Trae nuestra mano hacia ti. Aparte de los impenios, te eleva hacia arriba. Ahí está. Lo siento, las rodillas caigan hacia el lado. Te vas a poner más claro de los pies. Muy bien. Muy bien. Ahora, separa un poquito los pies. Lleva las manos de nuevo hacia los tobillos. Como si quisieras bajar el ombligo hacia el suelo. Baja el ombligo hacia el suelo. La cabeza. Y la cintura. Vale, lo voy a hacer solo el cabezo. Lleva la cintura. Se me va a ganchar la cabeza. Se me va a ganchar la espalda. Se me va a ganchar la espalda. Ahí se va a estirar más las manos de la espalda. Las manos de las espalda. Las manos de las espalda. Arriba, empujadas. Muy bien. Ahora, juntas las piernas. Estira las piernas. Apoya las manos de atrás. Estira las piernas apoyados. Levanta un poquito. Arriba. Fuerza, fuerza, fuerza. Abajo. Enseguida. Otra vez. Con los puestos. Arriba. Un poquito más que antes. Fuerza, fuerza, fuerza. Abajo. Venga. La última. Con fuerza en los brazos. Con fuerza en los brazos, los ratones, la espalda. Venga. Abajo. Y en la mirada. Venga. Venga. Apoya las plantas de los pies. Te abraza. Te abrazando tus rodillas. Y te quedas ahí un ratito. Descansando. Deja que tu espalda descanse. Tu brazo descanse. Estira las piernas. Dos manos a la izquierda. Tierra de la izquierda. Recogida. Deja que no hacia aquí. Y la rueda hacia el suelo. O sea, tira la derecha estirada. Primero vas a llevar. Tienes la piel a la derecha. Tú vas a subir el brazo izquierdo. Desde el brazo contrario. Y lleva hacia tu pie. ¿Dónde tú llegas? ¿Dónde has llegado? Pon la otra mano. Si has llegado el tobillo, pon la otra mano también al mismo sitio. Las dos manos al mismo lugar. Y ahí quedas un ratito. ¿Dónde has llegado esa pierna? Respira. Respira y nota la tensión que hay. Antes de bajar la tensión. Permite que se expire toda esa zona. Relaja tu zona. Tensión porque está... O sea, no te puedes doblar más porque hay tensión. Entonces, cuanto más suelta esa tensión, más te puedes afrontar. Tensión porque muchas veces viene de la mente, de la cabeza. Se relaja tu mente. La mente es que se expire toda esa zona. Entonces, aquí es profunda para que se expire más musculatura. Que se relaje, que se suelte. Y ya te incorporas despacito. Muy bien. Cambiamos de pierna. Tienes que ir a aspirar. Tienes que ir a respirar. Tu brazo derecho sube. Lo llevas a hacer tu pie. La otra mano también. También un punto que te dejo el poquito respirar. Mantén. Deja que se expire. Permite respirar. Respira. Tienes que estar a irte. Frente a nosotros. Respira. Acepta como está hoy tu cuerpo. Acepta las circunstancias de tu cuerpo. Luchas contra él. No pelees contra él. Si no entran ya baja, te Nombreистa. Venga, un poquito más, arriba, despacito, muy bien, respira las piernas, rojas, muy bien. Vamos a hacer ahora la torsión sentado, pierna derecha cruzada hacia la izquierda, mano derecha detrás, estira la espalda, gira hacia el lado derecho, ahí quedate respirando, quedate manteniendo la postura. Fíjate que la columna crece hacia el cielo desde tu coronilla, no estamos ahí cogidos, sino estirando hacia arriba, mirando hacia atrás, recorriendo la columna mucho fuera de la escalera de Caracol. Mantén ahí esa postura, un poquito más. Ya vuelves hacia delante, cambias, pierna izquierda cruzada, las manos izquierda detrás, agarra hacia arriba, espírate y mantén la posición, quedate respirando, manteniendo. Un poquito más. Vuelves hacia delante y ya vas a tumbar boca arriba. Ya vamos a hacer la relación, te vas tumbando boca arriba. Música mientras, mientras tú te tumbas, los brazos en el suelo, al lado del cuerpo. Eso es, transformando, buscando tu postura para la relación. Música. Y ahí, con esta en la postura, que es, y las noces, una relación profunda. Ya a partir de ahora, con cada excursión de aire, tu cuerpo se va a ir relajando cada vez más. Se llena de energía, de vacía, de detención. Cuentas el aire y tu cuerpo se relaja más. Y más. Cuando tienes que hacer nada más con tu cuerpo, es el momento del descanso para tu cuerpo. Un momento de la calma para tu mente. Un momento. Un momento de la calma para tu cuerpo. Empezando por los pies. Pies. Venga. Pierna. Venga. Brazos. Venga. 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 Cuerpo físico, renal. Cuerpo final, renal. Cuerpo mental, renal. Cuerpo mental, renal. Cuerpo mental, renal. Cuerpo mental, renal. Más información www.mesmerism.info ¡Gracias! ¡Oh! Respira profundamente y observa tu cuerpo cómo está en este momento. Dale en cuenta de cómo estás ahora y cómo está más en el cuerpo que la sucese. Despacio, poco a poco, vas moviéndote, estirando en el ritmo. Si no prefieres, puedes quedarte un ratito más, siendo esta relajación más clara, más prolongada, todo el tiempo. Entonces, por mi parte, esto ha sido todo por hoy. ¡Gracias! ¡Buen día! ¡Oh! ¡Santo y paz para todos! ¡Buen día! ¡A todos los!